Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, esta es la clase asincrónica que corresponde a la clase número 10 que es sobre orientalismo y música. Los textos que vamos a trabajar con los que son como lo que vendría a ser centrales para abordar la temática que está en la bibliografía son por lado el de Baudrillard, Cultura y Simulacro, que ya lo estuvimos trabajando en las clases anteriores. Yo acá quiero retomar algo y me gustaría que tomen este concepto de simulacro vinculado a la capacidad que tienen las representaciones de simular un ente supuestamente original y hasta reemplazarlo. La idea de simulacro es que esa cosa representada, esa simulación adquiere una autonomía por sí misma y Baudrillard lo piensa en general para todo tipo de representaciones. A mí me gustaría también pensar es un poco determinista esto, pero la música no como una representación sino como una forma de sustituir el oriente, de hacerlo presente. Esto un poco lo plantean tanto Fernández Manzano como González Alcantuz. A González Alcantuz le interesa mucho más vincularlo con la música cinematográfica puntualmente. Yo del texto saqué algunas cuestiones muy puntuales. Van a ver que en todo lo que vendría a ser la exposición no estoy siguiendo todo el texto porque empieza a hacer todo un análisis de la construcción de un paisaje visual y sonoro en determinadas películas y me parece que eso se va un poco de lo que nosotros queremos trabajar, pero hay algunas cuestiones muy puntuales que sí él menciona y que quiero rescatar. Y el de Fernández Manzano. El de Fernández Manzano es un texto en el cual las dos primeras páginas dan una introducción, pero después es muy descriptivo y básicamente menciona obras que tienen ciertas características vinculadas al orientalismo. El otro gran texto que está debajo de esta explicación es el texto de Fauser, Música de otro lugar, El orientalismo en el siglo XIX. Yo ese texto está como optativo, lo subí, es un texto súper corto, es cinco páginas, pero me parece que da en el grau con algunas cuestiones que ahora vamos a ir trabajando y que están vinculadas, bueno, con, por un lado, dos perspectivas posibles para pensar la música y el orientalismo, ¿sí? Yo no soy musicólogo, ustedes, a menos que alguien lo sea, tampoco, pero vamos a trabajarlo desde la historia esto, ¿sí? Así que en cierto sentido vamos a hacer toda una construcción de un cuerpo documental y la música vamos a trabajarla, a ver, es de nuevo muy reduccionista, pero vamos a trabajarlo como si fuese una fuente también, ¿sí? Es mucho más que eso, pensemos también en el cine y en la pintura, son artefactos culturales polivalentes que desbordan ampliamente lo que es una evidencia documental, pero sin embargo para trabajar esta temática es importante, digamos, hacer un recorte. En este sentido de la música vamos a trabajarlo como un artefacto cultural, un dispositivo, y las lecturas que vamos a hacer vinculadas al orientalismo básicamente se dividen en dos, ¿sí? Por un lado, lo que uno podría decir es análisis musicológicos, ¿sí? Que van a analizar la cadencia, la construcción, la estructura de determinados artefactos musicales, ¿no? Hay toda una configuración de sonidos, de notas, hay una melodía, hay un ritmo que está, digamos, condensando lo que es la esencia oriental. Y es básicamente lo que nosotros podemos hacer, un análisis muy puntual de un artefacto, si se quiere, más vinculado a la metodología más propia de las artes, ¿no? El oriente es simulado, ¿sí? Es simulado a partir, digamos, una concatenación de diferentes elementos. A mí me interesa un poco más este segundo, esta segunda lectura, ¿sí? Que es un poco la que proponemos desde el seminario, sin dejar de lado enteramente el primero, la primera perspectiva, pero esta primera perspectiva nos parece que requiere otro tipo de herramientas, ¿no? La música es un artefacto cultural que circula y se vincula al oriente. Y esta es, como les decía, la perspectiva que más nos interesa, no estamos prestando atención tanto a la construcción musicológica, a las cadencias, a los ritmos, sino qué forma, qué adquiere, qué forma adquiere, de qué tipo, de qué manera circula, cuál es el, digamos, cómo aparece, digamos, este artefacto musical en relación con la puesta en escena y la diseminación. Es decir, cómo la música empieza a aparecer como una simulación del oriente en relación con otras cuestiones, no tanto con lo que encierra hacia adentro, ¿sí? No tanto el análisis musicológico, sino mucho más esa circulación. Y también, bueno, para, de nuevo, para hacer un recorte, hemos elegido también centrarnos puntualmente en el siglo XIX y vamos a hacer hincapié en lo que llamamos música clásica. Hay tres, la música clásica, lo que hoy en día llamamos música clásica, la llamada música clásica, vamos a ir entre, bueno, barroco, clasicismo y romanticismo, pero puntualmente nosotros nos vamos a abocar al periodo romántico que va de 1820 a 1910, ¿sí? Es muy conocido también el periodo clasicista entre 1750 y 1820 y también, digamos, tengo alguna, algo ahí para mostrar de este periodo, pero mucho más, lo que nos está interesando es el periodo romántico, que si ustedes se ponen a pensar, está vinculado con todo el periodo imperial, ¿sí? De nuevo, básicamente, masivamente, tanto el periodo clasicista como el periodo romántico, más el barroco, ¿sí? Que es previo, es del siglo XVII hasta 1750, ¿sí? El último es Bach. Bueno, forman parte de lo que nosotros llamamos música clásica, pero no es lo mismo, ¿sí? Cuando veamos algunos de los ejemplos, vamos a ver que hay ciertas diferencias entre el clasicismo y el romanticismo, ¿no? Por ejemplo, el clasicismo, se busca una composición armónica, hay una repetición casi racional de las estructuras, hay un equilibrio entre la forma y la expresión, digamos, lo que vendrían a ser determinados compases o determinados ritmos o determinados instrumentos que aparecen durante la melodía no son disruptivos, ¿no? Como que van siguiendo esa primera estructura, que es mucho más lineal. Las escalas son marcadas y, bueno, aparecen lo que son los arpegios, ¿no? Que son, digamos, un tipo de sonido vinculado con las cuerdas, una determinada cantidad de notas sucesivas que ahora también vamos a escuchar. Y el romanticismo modifica algunas de estas cuestiones, ¿no? El gran individuo que hace la transición entre clasicismo y romanticismo se considera Beethoven, ¿sí? El romanticismo ya estamos hablando de 1810, 1820, y más puntualmente vamos a hablar de que piensen también con el movimiento artístico en general, ¿sí? El romanticismo tiene una fuerte influencia del exotismo, ¿sí? Hay una exaltación de la individualidad y de la emoción. En general, las composiciones se hicieron con piano. Previamente había mucho de cuerdas, pero digamos, las composiciones, cuando se piensan desde el principio para el romanticismo, se hacen con piano. Y acá viene lo interesante, ¿no? Primero aparecen lo que nosotros diríamos una mayor cantidad de sonidos, una mayor apertura y de riqueza con, de repente, ¿no? Que hay texturas de sonidos que son mucho más disruptivas, rompen con la melodía, son como más sinuosas. A diferencia de lo que vendría a ser en el clasicismo, que tenemos una melodía marcada con determinadas texturas que van siempre en la misma línea, para el romanticismo nosotros de repente vamos a tener violines que rompen con esa estructura que viene previa, que está viniendo, o los tambores bien poderosos que van marcando un sonido. Estas texturas son, de nuevo, intempestivas, son disruptivas, rompen con esa melodía que viene en el a priori, ¿no? Y este va a ser el periodo en el cual nosotros vamos a poder marcar mucho más puntualmente el orientalismo, ¿no? ¿Cuál es el gran punto de partida? Bueno, es un tema que, claramente, si ustedes imaginarán, no estaba siendo muy trabajado hasta los años 80. Piensen que orientalismo es de 1978, años 80, despliegue postcolonial, digamos, empiezan a existir determinados trabajos que van buscando trabajar, por ejemplo, la cultura visual, determinados estereotipos. La música era un tema bastante dejado de lado. Hay un texto que marca como una ruptura, digamos, y que en ese sentido es innovador, que es el texto de Said, de Imperial Spectacle, que es publicado en una revista que se llama Grand Street, ¿sí? En 1987. Este, que acá no puse la fecha, es de 1987, ¿no? Este artículo luego va a ser recogido por, bueno, por Said para su obra Cultura e Imperialismo en la década del 90-1992 y va a modificar, va a tener mínimas modificaciones de estilo puntualmente, hago una nota, y se va a llamar El Imperio en Acción, Aida de Berti, ¿sí? El gran objetivo en este artículo, que buscas ahí justamente, es dar cuenta cómo la producción de esta obra, que tiene, digamos, música de Giuseppe Verdi en 1871, obedece al contexto imperial, ¿sí? Y forma parte de la maquinaria ideológica imperial para, digamos, expandir su control ideológico, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, va muy en boga con lo que venía planteando él desde Orientalismo, es una lectura bastante, digamos, uno podría decir hoy en día cerrada. Básicamente, Verdi es, Aida de Verdi es un producto imperial, digamos, cuya gran lógica de fondo es el orientalismo. Si no conocen, brevemente les cuento. Aida es una presencia etíope, que es tomada presionada del faraón, y el comandante Radamés se enamora de ella. Pero bueno, a su vez, este comandante lucha entre el deber y la verdad que le debe a su faraón, ¿sí? Y el amor de su hija, Amnerris, que está enamorada de él. Entonces, básicamente, está Aida, ¿sí? Es una obra también de amor. Y algo muy puntual de esta, es una ópera, ¿sí? De esta ópera, es que el egiptólogo francés Mariette diseña, puesta en escena. Todo lo que vendría a ser la ropa, los trajes, de todo lo que son las ilustraciones. Hay todo, digamos, una composición egiptológica acá. Y bueno, Saiz dice, esto también va a demostrar, digamos, la contribución imperial de estas disciplinas orientalistas de la egiptología, que en ese momento, piensen que ya hace más de 50 años, estaba siendo, había sido descifrada por Jean Paulion en 1822. Y bueno, en este momento, estaba en un momento de profusión de trabajos y de, bueno, traducción de jeroglíficos. Entonces, bien, un poco para hablar de este periodo romántico de la música clásica, ¿no? En este periodo romántico hay una juxtaposición, se convergen lo que vendría a ser el periodo de los nacionalismos, la experiencia colonial, el descubrimiento de las antiguas civilizaciones y puntualmente el contacto con sociedades extraeuropeas. Entonces, este periodo romántico de la música claramente tiene, digamos, un vínculo con todo lo que vendría a ser el contexto histórico. No quiero decir que es lo que determina la música, pero hay un clima de época que está vinculado con el control imperial y básicamente con la configuración de una identidad europea, ¿no? Una identidad paneuropea, ¿no? Cosmopolita y paneuropea, ¿no? En general, el oriente que se hace presente en estas partituras era parte de un conglomerado de fantasías. Y acá viene lo interesante. Cuando determinados sonidos o determinados ritmos o artefactos musicales empiezan a aparecer, lo que se trata de hacer presente es la fantasía europea del oriente, ¿no? Arabescos, instrumentos de viento hechos de madera simulan al oriente. Es decir, el oriente es puesto en la escena musical a partir de una construcción de sonidos que están vinculados con lo que se cree en Europa que es el oriente, ¿no? Hay una sonoridad oriental, pero esta es una invención orientalista, ¿no? Hay muy pocas excepciones, por ejemplo, una de ellas es algunos empresarios europeos que empiezan a atraer determinados shows Shows no quiero decirlos Hay algunos empresarios europeos que empiezan a invertir y a atraer como parte de un espectáculo determinados artistas, entre comillas, también porque no sé si para ellos eran artistas, ¿no? Empiezan a atraer, digamos, personas de otras partes del mundo, puntualmente de Asia estamos hablando acá, por ejemplo, Fawzer comenta como Tardival trae a tres músicos de Poshinderi de la India, ¿no? Y estos tres músicos bailan Bueno, son tres músicos y cinco bailarines, ¿sí? Estos tres músicos, digamos, cantan con instrumentos indios los bailarines hacen, digamos, sus danzas y que esta audiencia europea, cuando ve este show que estuvo en un principio en París pero estuvo, digamos, por algunos países también aledaños no se fascinan es decir, la audiencia europea, cuando ve a estos bailarines indios a estos músicos indios no ven lo que ellos construyeron sobre el oriente ven, digamos, algo que muy difícilmente podrían calificar como de ritmo, de melodías o sonidos Entonces, ahí ya entra un problema muy grande y es que esta audiencia europea busca en el oriente lo que se construye, digamos, en el imaginario Estos ruidos rítmicos, ¿sí? No son nada Esta es una imagen justamente del francés Tardival trayendo, bueno, estos músicos y estas bailarinas que están realmente muy... que no dan una buena impresión para las audiencias europeas, ¿no? Al mismo tiempo, empiezan a circular instrumentos europeos, ¿no? Instrumentos extraeuropeos que son instrumentos exóticos y empiezan a formar parte de colección de antigüedades, ¿no? Hay un gran punto de inflexión acá y es 1851 Después de 1851 empieza a ser posible visualizar determinados espectáculos con artistas orientales con artistas latinoamericanos que ellos no lo veían como artistas lo veían como espectáculos básicamente casi de circo, ¿no? Tocaban ciertos instrumentos hacían determinadas danzas lo que nosotros diríamos de folclóricas autóctonas y esto ahí se lo ve, digamos, como se lo exotiza a estos sujetos Estos espectáculos incluso llegan a trasladarse a los zoológicos, ¿no? Por ejemplo, Hagenbach un comerciante alemán trae animales y 67 personas para que bailaran cantaran tocaran instrumentos frente al público en Alemania Entonces, acá estamos hablando de que todo lo que nosotros hablamos de música y orientalismo sigue siendo una representación poderosamente europea y que esto que está por fuera estas sociedades que están por fuera de Europa son sociedades inferiores que no tienen esa capacidad artística Y tanto Fauser como González Alcantut sugieren que no hay un que el oriente en la música no se trata de imitar al oriente no hay una influencia orientalista no es que de repente se escucha música del oriente y influencia la construcción musical europea sino que se busca recrear al oriente a través de la imaginación orientalista y esto es lo importante de entender con todo este tema de la música y el oriente no hay una influencia no hay digamos una mixtura de sonidos sino que la música europea recrea al oriente a partir de una serie de tópicos que ahora vamos a escuchar un poco por ejemplo dice González Alcantut que el paisaje sonoro orientalista incluye por ejemplo melismas vocales arpegios arabescos tonos eolianos tambores ¿qué es lo que se busca con todo esto? emular el misticismo y la sensualidad oriental entonces todas estas todas estas tonos este es un tono eoliano hecho con instrumentos de madera ¿si? otro aspecto que está muy presente son los tambores utilizados en lo que ellos llamaban marchas turcas las marchas turcas que en un principio tuvieron cierta presencia en lo que vendrían a ser los ejercicios militares y que digamos había conciencia de que era digamos una influencia o una influencia o una emulación del oriente para bueno después perderlo absolutamente y adquirir determinadas características puramente militares mucho más adelante ¿no? pero por ejemplo Mozart en The M.F.U.R.U. Out of the Insarayle que es algo así como el secuestro del cerrallo secuestro fíjense también utilizando el cerrallo como trasfondo de de una composición musical ahora va a aparecer el tambor bien fuerte a pesar de que es del periodo bueno a pesar de que parece digamos ese tambor como un poco rupturista y medio que rompe ese sonido fíjense que hay toda una cadencia de una lógica en los ritmos esta composición de Mozart es del periodo clasicista ¿sí? pero esta de Strauss es del romántico fíjense en las diferencias que aparecen y que ha sido el romántico Estos ritmos están mucho más saturados. Se considera que de esta manera Strauss lo que intentaba hacer es construir toda una imagen de lo caótico y de la sensualidad oriental a partir del uso de estos múltiples instrumentos y de estas múltiples texturas. Fíjense en ese corto extracto la cantidad de texturas que aparecieron en la melodía. Luego también tenemos la aparición de los arabescos. Claude Bussi, que es un compositor francés, fue el primero que generó estos arabescos. Los hizo en piano, pero capaz que no parece una influencia orientalista acá. Por ahí está en piano, pero vamos a escuchar el segundo arabesco. Este es el arabesco 9. Para muchos lo que vendría a ser la exaltación era parte de este paisaje sonoro orientalista, pero del periodo romántico, del romanticismo. Fíjense cómo suena un arabesco en arpa, que también es un arpegio en este sentido. Fíjense cómo suena un arabesco en arpa. Tal vez con las cuerdas es un poco más notorio la aparición del arabesco y su vínculo con el oriente, que en cierto sentido también se vincula con la sensualidad. La música romántica, y acá viene algo importante, porque vamos a ver tres ejemplos puntuales para ver cómo impacta el orientalismo en dos óperas y una suite sinfónica. La música romántica funciona como una forjadora de la entidad cosmopolita europea. Y acá tiene una cuestión que después vamos a profundizar en la última unidad vinculada a la cultura de masas. Porque a partir de determinadas nociones del oriental se construye una idea del buen gusto y del refinamiento. O sea que todo esto está vinculado. Cuando vos estás tocando un ritmo orientalista en la música clásica, estás forjando un ideal de buen gusto que se vincula así o sí con el oriente. Hay, obviamente, se empiezan a conocer instrumentos extraeuropeos, instrumentos orientales, pero hay un orientalismo que sigue mistificando la fantasía y se ve en la sonoridad. Vamos a ir con tres ejemplos. Yo puse una sola canción de cada una. Esta es una ópera, Aida, de nuevo, recordemos lo que charlamos hace un ratito. Hecha de música de Josep Verdi, influida poderosamente por la egiptología de la época. Y acá hay una canción, bueno, está muy influida por la egiptología de la época. Y muy influida puntualmente, bueno, primero por dos cuestiones. Primero, la obra que se llama Description de l'Egypte, que recuerden que esto lo mencionamos en alguna clase. Es una obra monumental, colectiva, que se serializó entre 1809 y 1829, 1822. En la cual, digamos, una enorme cantidad de académicos, naturalistas, bueno, intelectuales de la época. Luego de viajar, viajaron con Napoleón a Egipto y realizaron esta obra mastodóntica, gigante, lujosa. Bueno, en la cual había, estaba lleno de ilustraciones, ¿sí? Y también marca un punto de partida en el cual el antiguo Egipto, en la cultura impresa, empieza a ser asociado con, digamos, la dependencia entre texto e imagen, ¿no? Y la segunda gran obra, la segunda gran situación que influencia a Aida, es la de Ciframiento de los Jeroglíficos de Champollion. En el acto 2, ¿sí? Hay una canción que se llama Balabile, en Aida, y se da en el momento en el cual bailan esclavas. Así que ahí esclavas en la puesta en la escena, que no hay una esternación muy larga, ¿no? Fíjense cómo aparecen los tambores, esta textura continuamente que está rompiendo, ¿sí? La llamada de los cabalines en principio. Fíjense que también, en un principio había aparecido, Fíjense cómo van también las texturas, cómo van continuamente apareciendo estos pequeños guiños de violín, pero también un instrumento de viento al principio, ¿no? Y de nuevo, arremete, ¿no? Y cómo aparecen todas estas texturas rompiendo esa violín, ¿no? Esto es, en la menos, la exaltación, la sensualidad, y en la ópera, Espero que me hayan escuchado todo eso. Voy a escuchar el video ahora para ver si se escucha. Y en la ópera, esta canción se pone cuando hay un baile de esclavos. Entonces, de nuevo, hay toda una configuración en la ópera que también tiene que ver con la puesta en escena, ¿no? Vamos, bueno, y esta me pareció súper interesante. La imagen me encantó, por otro lado. La puesta en escena de Aida en el Teatro Colón, en el 2018. Increíble. Pero fíjense la utilización del dorado, lo que, digamos, este rojo como está sobresaliendo. Hay toda una construcción de lo monumental y lo suntuoso, ¿no? Samson y Dalila, de Camille Saint-Saëns. Esta es, en 1877, perdón, 1877. Y está basada en el episodio bíblico de un enfrentamiento entre israelitas y filisteos, ¿sí? Mientras que los primeros se rebelen en el dominio de los segundos, ¿no? Israelita contra filisteos. Samson es una figura principal y es básicamente la representación de la vigorosa masculinidad israelita en contra de esa dominación ilegal, ilegítima, de parte de los filisteos, ¿no? Ahora bien, Dalila, una filistea, le enamora. Y, digamos, en la construcción que se hace de Samson y Dalila, de Camille Saint-Saëns, ¿sí? Que era francés y lo estrena, bueno, lo estrena en Francia y después lo estrena en Alemania. La isla aparece como, digamos, como un signo vampírico de vincular a la fe en fatal, ¿sí? Porque utiliza su cuerpo, utiliza, digamos, su seducción, lo manipula a Samson, ¿sí? Para, digamos, llevarlo a la decadencia moral. Porque, por otro lado, recuerda, Samson era parte del pueblo de Israel y cae contra una pagana, ¿no? Se enamora de una pagana. Hay una danza que se llama Bacanal. Bueno, ya hay un principio, ¿sí? Bueno, hay un instrumento de viento. Esta danza Bacanal, entre comillas, piensen por otro lado la figura de las Bacanales de griegas. Y fíjense que hay como una transposición hacia el oriente en esta danza Bacanal, ¿no? Es una danza que se presenta y busca dar una impresión de salvajismo. Y aparece en la escena 2 del tercer acto, ¿sí? ¿Cuándo empieza a sonar esta canción? Previamente, cuando... Previamente, digamos, antes de hacer sacrificios rituales en el templo de Dagón, que es una deidad pagana, ¿no? Sugieren muchos analistas, ¿sí? Que esta danza representa la inmoralidad y tiene que ver también con el momento en el cual aparece la danza. Digo, previamente a este sacrificio ritual, ¿no? Ya que los filisteos, bueno, en toda esa escena se burlan de Israel, de Sansón y de Israel, ¿no? Todo esto es previo a que Sansón destruya el templo, ¿no? Pero, fíjense, este impacto que se busca dar y este vínculo con la sensualidad y la inmoralidad del oriente y cómo la música trata de dar también esa sensación. Fíjense cómo sigue esta canción. Esta canción sigue, ¿no? Aparece nuevamente determinada percusión, determinados tambores. Fíjense en las texturas, cómo todo el tiempo están rompiendo, ¿no? Son cortas y rompen esa aneladía. Van construyendo, ¿no? Se trata de medir. Ahí vuelven a la presión, ¿no? Percusión, rotura. ¿Verdad? 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 Bueno, vamos a parar ahí porque me encanta la canción por otro lado. Y finalmente vamos a trabajar con Yerezade, ¿sí? Hice un pequeño aparato de Yerezade. Yo tengo el vinilo, ¿sí? Porque, como le dije alguna vez, uno analiza el orientalismo pero tiene esas cosas orientalistas. Básicamente está basado en un cuento de las mil y unas noches, ¿sí? En el cual el sultán Shariar, que está persuadido de la falsedad y de la infidelidad de sus mujeres en el harem, decide matar a todas. Pero la esposa principal, la sultana, para... O al menos como lo piensa Nicolai Rimsky-Korsakov, que es ruso. Y es interesante que sea ruso, pero ahora lo digo. Yerezade, ¿sí? Intenta salvar la vida de todas ellas y, bueno, termino también salvándola. Contando, digamos, historias durante mil y una noches, ¿sí? Bueno, el sultán cada día va posponiendo la ejecución de su esposa para renunciar finalmente. Ya que, bueno, está muy, digamos, está muy seducido por las historias de Yerezade, ¿no? Entonces, ¿qué se puede notar en esta composición musical? Primero, esto no es una ópera, ¿sí? No hay ningún tipo de pos. Es una suite sinfónica en 1888. Y luego, después, se populariza mucho con las compañías de ballet. Principalmente, bueno, Yerezade se, digamos, se estrena en 1910 con los ballet rusos. Súper importante. Y, bueno, en todas partes del mundo. ¿Qué se escuchan? Hay trombones, instrumentos de vientos y de cuerdas. Que en un principio representan al poderoso sultán. Mira, este es... Bueno, Rimsky-Korsakov intenta dar una apariencia del sultán enojado, autoritario, pero dando una orden de asesinato, de violencia contra sus mujeres. Y por eso se utiliza el trombón. Por eso, digamos, estas notas son tan, digamos, graves. Y aparecen, digamos, como una representación de lo masculino. Mientras que, y acá también viene toda una cuestión de la feminización del oriente. El violín es solitario. El violín es solitario. Domina la melodía. Es envolvente. Como las intervenciones de Yerezade. Es decir, el violín representa a Yerezade que va tranquilizando la potencia del déspota. Y al mismo tiempo, va dominando todo el ritmo. Digamos, se inicia con el trombón, con el déspota enojado. Y empieza el violín. Este violín que va calmando al déspota. Va dominando toda, digamos, la melodía. Voy a adelantar un poquito para que vean un poco también, un poco lo que digo. No, no estoy loco. Hay momentos en los cuales este violín lucha contra el trombón. Lucha con las notas del corte, con las colgas. Lucha con los instrumentos del movimiento. Estos momentos son momentos de enfrentamiento, ¿no? Él se enoja y ella la vuelve a tranquilizar. Pero ese violín sigue estando, dominando. El violín representa a esa frenada que está... ...con el trombón, al déspota. Bueno, y vamos a parar acá. Me nos encanta dar esta clase presencialmente. Les pido disculpas, pero tuvimos que hacerla sincrónica. Yo me quedo con algunas cuestiones que estaría bueno que se retomen si les interesa el tema. Primero es un tema que empezó a trabajarse un poco más en las últimas décadas. Pero sigue siendo, digamos, casi marginal, diría. Pero es muy clara. Es muy clara la influencia del orientalismo en esta música clásica. Y acá viene algo interesante. Nikolai Rimsikorsakov es ruso. Y esto me parece súper interesante. Figes hace una lectura a partir de tres figuras para rastrear la construcción de una identidad europea cosmopolita. Y la música clásica, de alguna manera, construye y forja una identidad de determinada élite paneuropea. Entonces, por más que sea ruso, Rimsikorsakov se escuchó en otros países. Y era importante llegar a esos otros países europeos. Así que este orientalismo envuelve toda, digamos, esta identidad romántica musical. Y hay varias cuestiones para verlos que van desde los trombones y determinado uso de instrumentos de viento. Hasta determinados usos de violines barabescos, pasando por la percusión poderosa, emulando las marchas turcas. Nuevamente recuerden que este oriente es un simulado. Se lo simula en esta composición musical. Y que está vinculado a la fantasía orientalista europea. Por mí ya está esta clase. Les agradezco. Vamos a subir todas las piezas musicales al campus. Les dejo un saludo.